Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en una emisión más del programa dedicado a la información de la gestión de los negocios y las finanzas. Hoy tenemos un programa muy interesante, pero además muy práctico. Así que no te despegues y quédate aquí en Aroma a Negocios. Ya estamos aquí de regreso. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales Aroma a Negocios en Instagram, en Facebook y también nos pueden dejar mensaje aquí en nuestra plataforma de YouTube en UMTV o en Facebook. Vamos a tener un tema súper interesante y nos pueden enviar sus preguntas o mensajes también por WhatsApp al 826-114-1555. Vamos a trabajar sobre el presupuesto, así que manden sus dudas o preguntas para atenderles en el bloque del invitado. Maestra Thais, ¿cómo estás hoy? ¡Feliz año, Yarez! ¡Feliz año a todos! Estamos felices de estar aquí otra vez. Dios nos ha dado salud, nos ha dado tiempo para descansar, para compartir con los amigos a la distancia. A sana distancia, cierto, muy cierto. Pero estamos contentos, Yarez. Estamos agradecidos con Dios porque nos ha dado un año nuevo con muchas oportunidades, con una página en blanco para escribir. Creo que hoy tenemos un programa interesante donde vamos a poder escribir, Yarez, ¿verdad? Y desde ya queremos que nuestros estimados amigos que ven el programa Aroma a Negocios puedan preparar papel y lápiz porque tendrán que ir escribiendo, ¿qué, Yarez? Miren, es muy importante. Vamos a aprender a hacer como un presupuesto, es un taller muy práctico. Entonces, nuestro invitado nos ha pedido que ahorita vayamos enumerando, enlistando todos aquellos ítems de gastos, aquellos ingresos que casualmente o la mayoría de las personas son uno o dos ingresos, ¿no? No es como que tenemos una multitud. El que tenga una multitud que los ponga. Que nos pase, que nos pase. O que nos diga cómo. Y el asunto de los gastos es muy importante porque a veces no nos damos cuenta en dónde se nos está yendo este dinero. Entonces, va a ser importante que vayan trayendo a la memoria todos estos elementos. Pero yo quería preguntarte, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué necesitaremos hablar o llevar un presupuesto? Quisiera comenzar hablándote de dos noticias que encontré y que nos aproximan a esa pregunta que tú estás haciendo. Fíjate, Noti Press el 10 de enero publicó que para este año vamos a ver las consecuencias que tuvimos el año pasado con la pandemia. Ellos dicen que esa pandemia del COVID generó una reestructuración en la economía. Pero que no ha afectado solamente a la economía mundial, sino automáticamente la economía personal, ¿verdad? Ellos dicen que según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, alrededor de un millón setecientas ochenta y nueve mil personas decidieron retirar el dinero de su administradora de fondos para el retiro, de la FORE, y eso lo hicieron a causa del desempleo. Así es. Cuando ellos hacen este estudio, se ven preocupados y dicen, es momento de trabajar con el presupuesto, ver qué vamos a hacer con el dinero, cómo manejar nuestros gastos. Por eso creo que está muy bien pensado iniciar el año con este programa. También Publímetro, el 10 de enero, publicó cómo hacer tu presupuesto para tener finanzas sanas en el 2021. Creo que todos estamos interesados en que podamos tener sabiduría para manejar el dinero. Pudiéramos definir el presupuesto personal, porque hay diferentes tipos de presupuesto, pero vamos a trabajar con el presupuesto desde la persona allí en sus casas, porque sabemos que allí hay muchas mujeres, muchos hombres, muchos jóvenes que nos están viendo y que quieren saber cómo manejar su finanza. Un presupuesto es un documento, es algo por escrito, ¿verdad?, donde nosotros cuantificamos los ingresos y los gastos que tenemos en dinero y que estos gastos, cómo se van a ir distribuyendo a lo largo de un tiempo determinado. O sea, un presupuesto no es para siempre, sino lo establecemos el tiempo. En un periodo. Oye, fíjate que también es importante que sepamos que esta práctica de elaborar el presupuesto como que no es común. Fíjate que dice el Inegi, que en la última encuesta de inclusión financiera que se hizo en el 2018, encontraron que solamente el 33, perdón, 37% de los mexicanos lleva a cabo un presupuesto. Y de ese 37%, solamente el 22% lo lleva a cabo en papel. Fíjate. O sea, los demás lo llevan. Y lo que no se escribe quizá no nos da tiempo de reflexionar. Por eso es que nosotros, como maestros e interesados en el bienestar de las personas que ven este programa, insistimos en que debemos escribir. Escribir cuánto ganamos, cuánto gastamos y en qué destinamos ese gasto. Encontré algunas recomendaciones de la Conducef y tenemos unos minutos para comentarlas. Las podemos comentar aquí nosotras. La primera es que identifiquemos los ingresos. Y tú lo comentabas hace un momento. Allí, quienes nos están escuchando, debe decir cuánto ingresa en mis arcas. Uno, dos, tres ingresos, dependiendo del que tenga. Y no nada más son los fijos. O sea, los que ya tienes con un patrón o que ya estás jubilado y te llega siempre en un periodo o con una frecuencia, sino también aquellos variables. Hay muchas personas que se dedican ahorita a este tipo de ventas por catálogo o ventas de algún otro tipo y que a lo mejor no reciben un ingreso semanal o mensual, pero sí tienen una variación y saben en qué monto. Entonces, eso también es importante incluirlo. Tomando en cuenta lo que estás diciendo, en el caso de que una persona trabaje con ventas, el monto que necesitamos es la ganancia. Porque podemos vender muchísimo, pero usted debe anotar lo que ingresó en el monedero. A usted, porque estamos hablando de un presupuesto personal. Pero también, Yaret, tenemos audiencias que son pensionados, jubilados. Entonces, usted podrá escribir allí su pensión, su salario, dependiendo si tiene un salario, una pensión o si tiene gastos que se muevan. O a veces, por ejemplo, los adultos mayores, pues de pronto el hijo les pasa también una pequeña mensualidad o aportación o aportación bimestral y bueno, también eso hay que registrarlo. Son entradas. Todo lo que entre, si no nos hagamos de la vista gorda las entradas. Porque a veces creemos, pues me está entrando, eso es bueno. Bueno, es bueno notarlo porque se nos puede ir y no sabemos cómo. Ahora vamos con los gastos. La primera palabra es el verbo identificar. Debemos identificar nuestros gastos. En una libreta, en un archivo, en computadora, como la persona lo prefiera, vamos a escribir cuáles son las compras, los gastos que hemos tenido. Hay personas que esto quizás no lo hacemos porque nos lleva tiempo, pero créanme que funciona. Funciona guardar los tickets de compra. Guárdelos. Y en algún momento, cuando se sienta a ver una serie, cuando está desocupado por allí, agarró los ticketsitos y marcó los, subrayó los totales, los escribió y ya tiene usted cuánto gastó. Guardar los tickets es bien interesante, pero guardarlos para escribirlos, no para... Y sabes que hay un gasto que a veces no lo consideramos porque no está en el ticket, pero es la famosa propina o el famoso redondeo. Oh, sí. Entonces tú, el ticket va a decir subtotal o total a pagar 378, pero resulta que tú le diste al paquetero o al que te ayudó, le diste 10 pesos. Sí. Entonces, esto también lo tienes que anotar porque por ahí está esa fuguita. Entre 10 pesos y 10 pesos son 100 pesos y así mil pesos y así se nos va el dinero. Bueno, una vez que tenemos nuestros gastos mensuales, vamos a organizarlos en grandes categorías. Y entonces vamos, lo hemos dicho acá en nuestros programas, alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y, ¿por qué no? Recreación, diversión. Entretenimiento. Claro que sí. Vamos a analizar, de ser necesario, los que importan más para nuestra familia y quizás los que no son tan importantes, irlos poniendo de lado, ¿verdad? A la suma de esos ingresos les vamos a restar los gastos. Es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué va a pasar cuando veamos el resultado, Tais? Bueno, se supone que aquí incorporamos una palabra y la palabra es balance. Es el resultado, ¿verdad? Y ese balance debiera ser un balance que no nos dé dolor de cabeza, que no sea de color rojo, sino un balance... Verde. Que sea verde. Un balance, Jared, que a nosotros nos defina como personas sabias. Porque creo que gran parte de la salud mental del ser humano es tener buenas finanzas. Es correcto. Hablaba hace poco con una persona que aprecio muchísimo y me decía, los problemas que he tenido en mi familia han sido por mal manejo de las finanzas. Así que esto influye hasta en la salud de la familia, la salud emocional. Este es un programa instructivo. Queremos iniciar este 2021 con todo el optimismo. Lo que usted reciba, sepa lo administrar. ¿Sabiendo qué tienes y a dónde vas? Así es, Jared, así es. Dice, algunos expertos recomiendan esta distribución. Las personas pueden manejarlas de diferentes formas. Ellos recomiendan que el 60% del dinero sea utilizado para gastos básicos como alimentación, la renta, el transporte y los servicios. Que se destine un 20% para la educación y el otro 20% nosotros lo usamos para las deudas. Pero no solamente para las deudas, sino para el ahorro. Y la inversión. Y la inversión. Porque cuando nosotros ahorramos, nosotros tenemos un colchoncito para los imprevistos. Y me encanta. Me encanta porque los imprevistos llegan cuando menos los... Cuando no los llamas. Cuando menos los llamamos. Bueno, tenemos unas más, pero el tiempo, Jared, esto es una cosa increíble. Lo importante es, para cerrar este segmento, es que nosotros no gastemos más de lo que ganamos. Claro. Ese es el mensaje que queremos. Que no estemos en rojo. Que no estemos en rojo. Queremos cerrar este segmento pensando en esto. Pensando en que es muy importante que tengamos armonía en la familia. Que sepamos manejar las finanzas. Y que siempre habrá momentos en que vamos a apretarnos el cinturón y decir, ahora no se puede. De a nuestros hijos. Pero habrá momentos en que sí se podrá. Y que sí nos podremos recrear. Si nos planificamos, tendremos un 2021 de éxito financiero. Hemos terminado este segmento, pero no el programa Aroma a Negocios. Así que los esperamos para nuestro siguiente segmento. Donde estaremos desarrollando más el tema del presupuesto. Y luego, nuestro invitado especial. No sea parte. Seguimos en su programa Aroma a Negocios.